Gracias a todos los amigos que me acogieron con los brazos abiertos en el Carmen de Chucurí. Gracias por esas expresiones de cariño y afecto. Santander tiene un municipio hermoso, lleno de grandes oportunidades, que necesitamos dar a conocer en el país y en el mundo. El Carmen de Chucurí, una tierra llena de prosperidad, de paz y de gente buena, gente honesta y gente seria. Ahí estuvimos, caminando sus calles, saludando a su gente. Fuimos recibidos con el mayor cariño y respeto. Gracias y mil gracias carmeleños por entender que Santander tiene futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!